El reconocido chef guatemalteco y dueño del restaurante cacao Humberto Domínguez López fue hallado muerto este martes por la mañana en una cuneta en Villacanales. De acuerdo con un reporte de los bomberos voluntarios, el hallazgo fue a las 6.15 de la mañana, el profesional tenía un disparo en la cabeza y los ojos vendados. Según el vocero de la PNC, Jorge Aguilar, el profesional que fue nombrado embajador gastronómico de Guatemala por el Instituto Guatemalteco de Turismo en 2013, fue encontrado en un camino de terracería en Chichimeca, Villacanales. Según los empleados del restaurante, el lunes el artista culinario tuvo un día de trabajo con normalidad, aunque partió a una hora que no era común y no regresó, puntualizaron. El hecho conmocionó a la sociedad guatemalteca y lamentaron el fallecimiento de Domínguez en las redes sociales. La chef guatemalteca Mircini Moliviati se sumó a las voces de lamento por el asesinato de su colega. Guatemala llora hoy expresó. El equipo forense del Inasif determinó que fue una bala en la cabeza lo que acabó con la vida del profesional de la comida y se analizará la huella del casquillo y el arma para verificar si esta fue utilizada en otro hecho.